Bien pilas en lo mío, callando al tiro Fue largo el recorrido, derechito el camino Con mis agudas del desito, me tiro faros Es un bando albergazo, con todo el cuadro Wimil van representando, con todo el bando Fiemes anda el meño, con esta cumbia bailando Yo me presento, yo saque el meño Ando cumpliendo, de este lado mi sueño El hijo que es fácil, el chile que no es fácil Se ocupa sacrificio, sabes que nada es de gratis Estamos al cien, como debe de ser Yo sé que la vida es dura, pero nunca le afloje Por Luciana me ven, malas rachas yo tuve Pero nunca me rajé, le rezo a mis aguditas Para que me vaya bien, y si muy me va bien Aquí está con mami a TV Allí andamos al cien Patrullando siempre me ven Y andamos a la línea, vistiendo puro bulbería Estilo bien fresón, también modo flacozón Desde que a mi me estorban, por solas abro yo Patrullando la perga, que el meño se lo advirtió Quiero hacer lo mío, ando al tiro Fue en el buen recorrido, derechito el camino Por mi San Judas del Decito, me tiro paro Es un bando al vergaso, con todo el cuadro Wimmy tan representando, con todo el bando Fue en mi San del Meño, con esta cumbia bailando Acá andamos en verguisa, con tu carnal, el L Tan buenas y malas, estado cuando se da en fe Tan agradecido con mis padres y hermanas Que estuvieron cuando en Chile yo no tenía nada Y con los que ya no están, un abrazo hasta el cielo A mi compa Yamir, que era como mi hermano El mismo nombre yo le puse a mi chavalo En honor a él, porque era buen ser humano Escolástica en mi rancho, la bandera viene en alto Puro Wimmy, el Pantrox, el plazo bien marcado Soy un vato bien alegre, para que andara amargado Si la vida es pa' gozar, se más y andas de este lado Me aparto de esa gente, de esa que habla por la espalda No me importa si a familia va directo a la chingada Si no, no estoy chavalón, pero firme, sandanosa Ando con todo el bandón, zumbando en la mamá No me pierdas en lo mío, callando al tiro Fue en el buen recorrido, tu derechito el camino Por mi San Judas, bendecito, me tiro paro Zumbando al vergaso, con todo el cuadro Wimmy va representando, con todo el bando Firme, sandalmeño, con esta cumbia bailando Oye, oye, oye Patrón, Ramiro Luna Y un saludo también, para toda la raza Escolásticas, que la andan refando macizo En el baracho Y un saludo para sus campecitos También para sus hermanas Y un saludo especial, para su hijo Y también un saludo, desde la tierra hasta el cielo Para su carnal Yamir Y hay que rezar, para el cartel Es el cartel musical Y se afirma Y un saludo también, para Adriana de Sate Fue conocida como La Chola Y hacia Lama, Chihuahua Y un saludo de parte de ella Para la familia Garzate de Ávila Y también un saludo, para sus tres hijos Isaac, Irvin y David Y también un saludo de la familia Garzate de Ávila